Amigos, me he despertado por la mañana, no sé qué ha ocurrido, estoy en una nave espacial con Pedro Duque. Ahí estamos viendo por el exterior el planeta azul. Tenemos anestesia, lo hemos metido. Paisanos, me voy a meter en este submarino y vamos a bajar por primera vez a 330 metros donde se ha formado tierra que todavía nadie ha visto del volcán en La Palma. Por ahí miraremos. Y nos confirman que es la primera vez, somos los primeros ojos que vamos a verlo. Pedro, cerrando escotillas. Mira qué cosas más raras salen. Mira, 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 Dios mío. Madre mía. Mira un pez. Estamos viendo la fajana. Mira, mira, vamos a tocar la arena. Es ceniza todo, ¿eh? Ceniza. I think it's new to rain. Everything's cold, yeah. It's all brand new. I hope that coral land. Somehow. I've survived somehow. Incredible. I hope that it's igual. I hope that it's cool. I hope that it's working. I hope thativing away too much energy is truly true. I hope that this is awesome.